En los medios occidentales, las posiciones antirrusas van mucho más allá del sesgo informativo y la línea editorial. Un ejemplo, en junio de 2018, el gobierno español de Pedro Sánchez había seleccionado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional al coronel Pedro Baños, alguien partidario de normalizar las relaciones europeas con Rusia y, por supuesto, opuesto a las sanciones. Integrity Initiative, proyecto de un think tank británico financiado por la OTAN y por varios gobiernos y dedicado a ofrecer una respuesta coordinada de Occidente a la desinformación de Rusia, encendió las alarmas. Su célula española inició una potente campaña en Twitter contra el nombramiento del prorruso Baños. En la misma línea aparecieron noticias y artículos en diarios como El País y El Mundo. Diplomáticos y partidos de oposición presionaron al presidente Sánchez, que, aconsejado por su ministro de Exteriores, dio marcha atrás al nombramiento. Y es que, toda persona, grupo o institución que cuestione la política exterior occidental será, tarde o temprano, estigmatizada como prorrusa. Son los vasos comunicantes entre la élite política y militar, los centros de pensamiento y los medios de comunicación, para blindar, frente al enemigo ruso, los sacrosantos intereses occidentales. Gracias por ver el video.